Hola, muy buenos días, soy el director del hotel de Roquetas del Mar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Pues bien. Bien, bueno, sé que han sido clientes este verano de nuestro hotel, entonces me gustaría saber qué tal lo han pasado. Pues la verdad que muy bien, llevamos ya años viajando con esa cadena y la verdad que es que nos gusta mucho. Entonces en Sabinal habíamos estado anteriormente, pero cuando estuvimos el año pasado en Almadena, nos hicieron una entrevista, pues eso, para preguntarnos qué tal. Y hablando de que Roquetas del Mar dijo, ay, pues ahora tenemos nosotros ese hotel. Y por eso este año volvimos, porque el hotel nos gustó mucho y la verdad que nos gusta mucho. ¿Negativo ha visto algo que podemos corregir? Pues es que la verdad es que no, porque mira, la señora de la limpieza, una maravilla también. ¿Maricarmen o Luisa? Pues es que no sé, la verdad. Bueno, es que Maricarmen es... No, se llamaba Sagrario. Sagrario lleva un tiempo con nosotros, es un encanto de persona y muy trabajadora. Los cocineros son una maravilla. Está Paco, está José Luis, está Antonio, está Conchi también en cocina. Muy bien, la verdad que es genial. Maravillosos. Bueno, pues simplemente... O sea, que no puede tener ninguna queja. Sí, eso es lo más importante. Nosotros lo que sí es cierto es que nosotros también, pues lo mismo que les llamamos para decirles las cosas positivas, también nos encanta recibir las negativas, porque vuelvo a repetir que aprendemos. Y lo que sí hacemos es que tenemos unos vídeos, digamos, sobre todo de lo que es la instancia de ustedes. Lo que sí hemos visto en su marido era que tomaba muchos zumos, los abrí y luego no se los tomaba, y luego que repetía comida que luego no se la comía. Entonces, quisiéramos... Zumos no. Zumos no tomaba Coca-Cola, pero zumos es que no tomaba zumos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Por eso le digo que no quiero discutir con el aspecto de tener que llegar a un enfrentamiento entre ustedes y ahora lo que es el hotel, ¿por qué no? Pero sí es cierto que su marido, le hemos visto por cámaras, que se llevaba cosas de donde comíamos. Eso no es verdad. Eso ya se lo digo yo, pero... Eso ya sí. Sí hay, porque ahí se ve la imagen que le meten en una bolsa suya de usted y se llevan cosas. Es que yo... Fíjese usted que yo bajo al comedor y bajamos siempre sin bolsas. No, no, pero no es una... No, 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 porque mire, cuando es una cosa verdad, yo le digo, vale, es verdad, pero cuando es una cosa mentira, es mentira. O sea, mi marido abrir zumos y dejarlos a medias, mentira. O sea, ya por eso yo... Señora, tenemos las imágenes... Mire, lo siento, bueno, lo siento mucho, pero mire, no voy a seguir hablando con usted. No, ni yo tampoco quiero discutir. No, que no quiero discutir. Que no se preocupe, que no vamos a volver a viajar con el beso. Pero ¿por qué se siente usted atacada cuando sabe usted que le estoy comentando...? Francisco, ha pillado, ¿eh? Ya, 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 sí, 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 sí. Vamos a llamar y te pones tú y le dices, oye, que te estoy llamando, que llevas tiempo comunicando, ¿qué ha pasado? A ver lo que te cuenta, ¿vale? Vale. ¿Sí? Oye, mamá, soy bajo, soy bajo. Y es que te estoy llamando al teléfono al móvil y no apareció, me saltaba todo dando el contestador. Pues porque estaba hablando con un jajas, que me coge, me dice, me llama para preguntarme por el hotel y me dice que tu padre que se llevaba comida y que tu padre tomaba zumos y que lo dejaba abierto. Y es que es mentira, joder, digo, como le estaba diciendo a la tía, digo, es que esto, digo, es que no es normal. Porque es que es mentira, porque es que bajábamos siempre, siempre, siempre bajábamos con un bolsito chiquitito que no, que no, y es que no, es que no, otros sí que lo hacían, otros sí que se llevaban la merienda para los niños y para todo, pero nosotros, siendo todo incluido, me iba a llevar yo comida, vamos, no jodas, no, 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 no. Se va a acabar el todo incluido en este país, se va a acabar el todo incluido. Esto es una broma, de verdad, te voy a matar. De parte de tu hijo, que te estamos gastando una broma telefónica desde Atrévete, de Cadena Dial. Te voy a matar, Paquito, yo buscando Cadena Dial, porque digo, esto es de Cadena Dial, y mi hermana y yo buscando Cadena Dial. ¿Cómo estás? Sagrario, que soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? Ah, Isidro Montalvo, si es que, pues fíjate, no te he conocido la voz, pero cuando eso digo esto... Ay, ¿cómo estás, Sagrario? Venga, muchas gracias, un besazo, que malos sois. Gracias a ti, cariño, gracias a ti. Venga, un besito. Un beso grande, familia, adiós, Francisco. Adiós. Venga, a disfrutar. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.